Compañero prisionero Ya se acabará el castigo Mientras no haya aclaraciones Todos somos delincuentes Así seamos criminales Así seamos inocentes Las paredes de esta cárcel Son de piedra por entero Las colundas de cemento Y las restas son de acero Yo era un prisionero Digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado En la cela de castigo Si yo muero prisionero Dejaré un papel escrito Para que todo el mundo sepa Que estoy preso sin peligro Las paredes de esta cárcel Son de piedra por entero Las colundas de cemento Y las restas son de acero Que me tienen encerrado En la cela de castigo En la cela de castigo Y yo muero prisionero Dejaré un papel escrito Para que todo el mundo sepa Que estoy preso sin peligro Las paredes de esta cárcel Son de piedra por entero Las colundas de cemento Y las restas son de acero Las paredes de esta cárcel Son de piedra por entero Las colundas de cemento Y las restas son de acero ¡Gracias, mi compadito! ¡Combia, comia, 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 comia! ¡Ay, ay, ay!